El osito Kumakuma es un libro minimalista y profundo. Un niño nos explica la historia de su osito en la montaña e imagina cómo el osito hace sus cosas de cada día, como pueden ser levantarse, hacer dibujos en el café o escuchar a la lluvia estirado en el suelo. Podremos observar que hay textos claros e ilustraciones variadas para poder disfrutar en familia en un día tranquilo. Gracias por ver el video.